24 jugadores de básquet provenientes de distintas partes del país se hicieron presentes en el primer campamento deportivo denominado los 24 que contó con la participación de entrenadores y jugadores de la NBA, veamos Bueno, gracias a la Fundación Grey Biz Basket, la NBA se encuentran ahorita en Venezuela Bueno, esto se trata de una formación integral, donde los entrenadores de la NBA comparten con estos jugadores y interactuamos Cada uno de esos 24 jugadores se conocen, no se conocen entre ellos Mira, hay algunos jugadores que son de la selección nacional de Venezuela, son de todas las regiones del país estos 24 jugadores, 18 varones, 6 hembras y de verdad que es un gran privilegio para ellos haber sido escogidos entre los 24 mejores del país para este campamento en el cual ya hay dos jugadores que están cursando estudios en high school en Estados Unidos y esperamos poder conseguir entre 4 y 6 becas que saldrán de este campamento para este mismo año Fui integrando al grupo y me sentí muy bien saber que puedo tener la oportunidad de que me bequen para ir a los Estados Unidos me sube el ánimo hasta el cielo Primero que nada me siento muy agradecido con Grevy y su fundación ya que me está dando la oportunidad de participar y desarrollar mi juego dándonos la herramienta para llevarnos a un nuevo nivel así seguir mejorando muy contento con compartir con coach de los Estados Unidos ya que nos ayuda a mejorar mucho nos dan muy buenas herramientas compartir con mis compañeros es un excelente día fue un excelente día hoy compartir con ellos la fundación Grevy's Vázquez espera que este tipo de actividades continúe realizándose en gran parte del país esto para apoyar al talento nacional y captar a los mejores jugadores de esta disciplina deportiva para SportMinuto, Gregory Jaimes gracias gracias gracias